El Ayuntamiento de Benidorm acaba de publicar una nueva edición de Benidorm en cifras, la publicación bianual que recoge las estadísticas de nuestra ciudad y donde, según el alcalde Agustín Navarro, está todo Benidorm. Este año, por primera vez, están datos referentes a reclamaciones de posibilidades en la UNIC. Son datos que se incluyen en la Oficina de Información al Consumidor y decir también, lo podrán comprobar ustedes, de que la mayoría, casi la mitad de las reclamaciones son de telefonía. En el día municipal, hemos incluido los porcentajes de cobro de tasas de empleo voluntario, donde son, en el primero de los casos, se ha cobrado el 78% de forma voluntaria, es decir, que la ciudadanía de este municipio está mentalizada a pagar sus tasas, de que hay que hablar con la ciudad y yo desde aquí también les agradezco con este dato el esfuerzo que estamos haciendo. Casi 5.000 usuarios utilizaron las tablets, los móviles o los zapatos que tenemos en las reclamaciones. Casi 5.000. Con lo cual es un dato que tiene que animarnos a seguir mejorando lo que es el tema informático y el tema de la salud. Los datos se pueden consultar desde la web del Ayuntamiento, aunque también existe una edición impresa que puede solicitarse en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Una muy buena, excelente herramienta de trabajo para conocer en profundidad nuestra ciudad. Benidorm rozó en 2013 los 11 millones de pernoctaciones que, en tan solo un año, se han incrementado en medio millón. La ocupación en hoteles y apartamentos turísticos creció un 1,7% el año pasado. La ciudad cuenta con 40.000 plazas hoteleras. Un plan récord que afecta al turismo. Al turismo que desde que hacemos, lo viven cifras, va, sobre todo en los últimos años, a pesar de la crisis, hay datos que van de forma ascendente. Las pernoctaciones hoteleras han rozado, en el 2013, han rozado los 11 millones. El número de plazas hoteleras también ha sido el más alto de la historia. Nos quedan 17 plazas, 17 puestos, para llegar a las 40.000 plazas hoteleras. Si en medio de 12 millones de pernoctaciones, tuviésemos 6 millones de pernoctaciones, a este alcalde nos estarían sacando borrazos de esta ciudad. La población censada en 2013 en Benidorm es de 75.293 vecinos. Ha descendido a causa del retorno a sus países de origen de parte de la población de origen sudamericano que, por motivo de la falta de empleo y la crisis económica, se han visto obligados a regresar a sus países. Este dato, si es avalado por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, permitiría a Benidorm poder entrar en el selecto grupo de ciudades españolas con más de 75.000 habitantes y acogerse a los beneficios que otorga la Ley de Grandes Ciudades. Pero, como decimos, las cifras deberían de ser corroboradas por el INE. En el padrón municipal, en el 2013, hemos propuesto por primera vez habitantes, en el 2013. En concreto, según los datos, 1.390 personas. Y en el 2013, somos 75.293 vecinos. La población que disminuye en el 2013 son principalmente de Latinoamérica. En cambio, suben, siempre los de paro Nados, suben principalmente Reino Unido y Rusia.